¿Quiénes mierdas somos? No lo sé De donde venimos creo que nunca pisé Se gastan todos mis lápices, mis neuronas usando el arrecife Más mierdas, falsedades, que es como el lucifer ¿Quiénes mierdas somos? No lo sé De donde venimos creo que nunca pisé Se gastan todos mis lápices, mis neuronas buceando el arrecife Más mierdas, falsedades, que es el mismo lucifer Por lo que tengo entendido, respeta todos los pactos Mientras acá nueve de diez se lavan bien las manos ¿A qué mierda jugamos? ¿A qué mierda jugamos? Si todos vieron Opsay a mi arquero, lo dejan sin mano ¿A qué mierda jugamos? ¿A qué mierda jugamos? Cargado es el dado, pero igual jugamos Cargado como mi trago, escupiéndolo todo En tu cara de póker pa' que despiertes de un salto Me creí al puto, amo hasta que cace un pobre pájaro Cuestión de segundos desperté dejando de ser ese pájaro Cacé el cuaderno y la pillé en la mano Y dibujé un cuadro con un círculo cerrado Probé borrón y cuenta nueva, igual las cuentas no cerraban Cerré puertas y ventanas y la mierda igual pasaba Estoy rayando mis sesos para buen quiso Alimentando a medio pueblo con esta dieta de quiso Salte que no quiero mano sucia Tocándome ahorcándote en las sombras y llego a identificarte Cansado de su mierda pero siempre va adelante Ahorcándote en mis letras y llego a identificarte Te veo bailando en mi pared Cerré los ojos y disparé Ya no había nadie Tus piernas se mueven cambiando el aire Mirando ese culo me siento un alien Yo quería tu edén, dejaré estar en Tirar toda la carga, pararse ni largarme MB de arde, tirados en la cuadra sin un plan B Con solo estas ganas de ganarles, come on, babe Mi nito encaja y el pecho en la hoja Hay piezas que no encajan y otras están tan flojas Entre mis cartas menos corazón que copas Y ella viviendo en mi cabeza de ocupa Pestejan mi derrota y van a morir por la boca No pueden hacer nada y ya no nadan, solo flotan Catando alegre en la popa, lo suyo popa Repetido es como la lata de sopa Tan aparte de tu escuela de calco Que no ven el arte si no ven el marco A estas alturas ni con zanco Borracho en el barlo, pero salvando el mundo como Hancock Sácame esta mochila que cargo Bailó, canta el ron del capitán, me sabe amargo Tengo un par de sueños que pienso cumplir en canto A mi lo que me duele lo canto Bailó, canta el ron del capitán, me sabe amargo ¡Suscríbete!